¡Suscríbete al canal! Ah, no, Tiffany no está Le di la noche libre para que saliera con su novio ¿Con quién hablo? ¿Su esposo? ¡Ups! ...debajo de la lengua Ay, niña, ese termómetro no va en la boca ¡Muy bien, mami! ¡Pasaste la prueba! Esto se tiene que hacer con mucha delicadeza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!